Estimando una historia en el cielo Fue un pico de antaño donde no nací Por lejos de nadie, por Dios se lo juro Que yo nunca, nunca, no olvido de mí Por tu costumbre y de llena y de guerra La raza de isteria, hay no lesión Porque soy el primero a tu reza tierra Que con el sube derecho, el pleno que brilló Por mis caminos, por rumbo a tu ruido Saltando en la cumbre, siempre dejo acá Del nudo y seco, vueltas de isla Y con avisar, la sierra de isla Tienes tus ruidas, siempre una bondad Varioso tesoro, orgullo nacional Y su robo, el bello, el bello, el bello, el bello, el bello El bello, el bello, el bello, el bello, el bello, el bello El monte negro, viejo cementerio Con el cielo, el bello, el bello, el bello, el bello, el bello Viviese en la historia como un predicado Un tierra de gloria, encina de la bre Unos caminos por rumbo a culminar Saltando en la cumbre se mete para atrás El mundo mi negro vendrá de ciudad Vivo de orizaba en la sierra de ciudad ¡Unos caminos! ¡Gracias! Siganse divirtiendo Que Dios nos bendiga Sigue hoy sin musical ¡Otra! 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 Pero no se quiera los aplausos Le damos los aplausos ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¿Dónde están las familias Jastriano? La familia Vicente Serviz Familia Montes Familia Gutiérrez Familia Santos Eso, ahí están todos Y otra rancherita ¡Dios! ¡Dios!